Fausto Peña Fausto Peña Muriendo de rabia Con voz muy furiosa Pregúntenle a Fausto ¿Por qué lo he matado? Él sabe que anoche Lo hallé con mi esposa Habló Fausto Peña Y les dijo muy claro Confieso muy cierto Ella era mi amante Les pido a los jueces Perdonen ese hombre Y a ustedes les pido Que rueguen por mi alma De lo alto se oyeron Disparos de otra arma El cura y la gente Subieron corriendo Vieron a la novia Que se daba un tiro Después de matar Ella al campanero Llegando a la iglesia Murió Fausto Peña Y arriba en la torre Su novia preciosa Mató al campanero Ya nadie condena Él había matado En la novia Su esposa El culto de la vida Jenga Olrenched Y Y Y Y Y